saludos a todos hoy venimos con otro tutorial este tutorial consistió en cómo realizar overclock a los procesadores ryzen en placas azro en concreto el modelo v350 pro 4 con la bios 3.0 este método que voy a mencionar es cómo realizar overclock por medio de pstates en este caso se realiza este tipo de overclock a partir de la bios 2.5 que el método que puse anteriormente en otro tutorial ya no funciona se hace muy inestable y por medio de pstates es posible dejarlo bastante estable y totalmente utilizable bueno aquí tenemos que bueno en este momento ya le ha realizado overclock a la memoria ram y pues algo que les voy a mencionar como advertencia es de que si realizan overclock al procesador y a la memoria ram primero hagan el del procesador y después hagan el de las memorias o viceversa no hagan los dos juntos porque es seguro que les batía de error y la máquina no va a bootear ya me pasó varias veces por eso se lo mencionó de nuevo y bueno para realizar el overclock vía pstates hay que confirmar ciertos datos aquí tenemos que confirmar en la segunda pestaña de oc tweaker que está en modo auto y que el smt está activo también porque no queremos deshabilitar el smt lo necesitamos en este caso vamos a ir a la pestaña que es advanced y nos vamos hasta a m de cbs nos vamos aquí a en como en opciones luego para que lo vean segunda opción sin como en opciones aquí nos vamos hasta el final donde dice custom pstates y pues lo vamos a tener por default en automático vamos a cambiar a manual el primero y el segundo solo es necesario que toquemos el primero y el segundo no es necesario tocarla más y bueno aquí tenemos el valor base de 80 que nos va a dar una frecuencia de 3200 aquí lo vamos a cambiar por ejemplo si lo queremos a 3.800 lo vamos a cambiar a 98 aquí el multiplicador aquí lo ponemos por 8 lo dejamos por 8 y ese es el control de voltaje que en este caso según mi experiencia para dejarlo a 3.8 gigahertz es necesario dejarlo a 1.375 pero igual podemos jugar con los voltajes ahí ya es la suerte que a uno le toque de qué tan perfecto le vino el silicio de su procesador este ya no lo recomiendo para nada pero hay que ir buscando los valores y estos valores exactamente que estamos poniendo en el primer pstate el pstate 0 los vamos a copiar tal cual en el pstate número 2 exactamente tal cual porque si no vamos a tener un procesador corriendo a una frecuencia baja y no vamos a poder aplicar el cambio que queremos y bueno ya tenemos estos valores son para 3800 megahertz o 3.8 gigahertz si lo queremos por ejemplo a 3.6 sólo basta con ir reduciendo este valor y pues les puedo pasar un truco que yo utilizo para por ejemplo si yo no me sé el valor de voltaje o no me sé qué valor necesito para poner en el de frecuencia 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 me voy a esta parte en el segundo me voy donde dice cpv frecuencia en voltage le doy en manual pongo la frecuencia que quiero no sé por ejemplo 3600 y de voltaje 130 30 que es con lo que queda estable en 3600 ahora me ingreso y vamos a tener los valores que queremos y esto si quieren pueden anotarlo pueden utilizar también este vídeo de referencia aquí tenemos que para 3.6 gigahertz tenemos que poner 90 en el primero 8 en el segundo y 28 en el de abajo para el voltaje y copiamos tal cual de esos valores abajo y eso es un pequeño truco para conocer los valores porque a veces no van ni números ascendentes a veces se pasa lo que es hexano médico por ejemplo aquí que tenemos 28 y tenemos el voltaje 1.30 para 1.335 le damos 1.c y va a ser 1.375 eso no tenemos manera de saberlo fácilmente yo ahorita les compartí un pequeño truco de cómo saberlo ahora lo regreso a auto y voy a volver a poner los valores que ya había puesto que es el overclock que yo utilizo en el que se me ha acomodado y es con el que puedo obtener mejor rendimiento sin comprometer la vida del procesador vamos a poner los valores como los tenia y así lo dejamos ahora lo único que vamos a hacer es f10 salvar configuración y salir y esperamos que botee en caso de cualquier viajador las vuelvo a repetir solo y únicamente receten la bios con los pines de reinicio que tiene en la parte inferior pueden consultar su manual para saber la ubicación exacta y cómo cambiar la posición para iniciar la bios que es cambiando de la posición 1.2 a la posición 2.3 durante 5 segundos todo esto con la máquina apagada lo cambian a la segunda posición unos cuantos segundos y la regresan a la posición 1.2 y ya pueden encender la máquina normalmente y no habrá ningún problema botee con los valores de default aquí ya les pongo que estamos iniciando y pues eso es todo gracias por mirar y nos vemos en otro vídeo y